Música Cuando dijiste que me querías me quedé pensando Estoy soñando pues que fue mi día de suerte Me grita linda solo he vivido para quererte Hoy que me quieres soy de los hombres el más feliz Música Quiero gritarles a todo el mundo cuanto te quiero Que yo te adoro con gran pasión Que en este mundo nuestro cariño será el primero Y tú la reina de mi corazón Música Cuando dijiste que me querías me quedé pensando Estoy soñando pues que fue mi día de suerte Me grita linda solo he vivido para quererte Hoy que me quieres soy de los hombres el más feliz Quiero gritarles a todo el mundo cuanto te quiero Que yo te adoro con gran pasión En este mundo nuestro cariño será el primero Y tú la reina de mi corazón Música 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 Música